Y muchas veces la resignación es un sentimiento que te inmoviliza, que no te vuelve revulsivo, que no te hace tratar de sacar elementos distintos de ti para poder dar vuelta a una circunstancia que ya se vuelve constante. Y yo siento que ayer la Universidad de Chile, y lo que se veía también por lo que uno observaba en el estadio y lo que estuvieron presentes ahí, se resignó muy rápido a perderlo, se resignó muy rápido a lo que propuso Colo Colo, y a la larga no estuvo a la altura del Superclásico. Una vez más, ese es el tema, 3.066 días, digo, sin que la UNA pueda ganar a Colo Colo Baza. Buen día para ti. Muy buen día, muchachos, ¿cómo están? Abrazo grande para todos y todas quienes están con nosotros esta mañana, este arranque de semana. Sí, la verdad que hay muchos factores para analizar, o muy simple para analizar, por donde quieran agarrarlo. Yo creo que hay muchos factores, pero lo que llama la atención es cómo baja el rendimiento de la UNA en este tipo de partidos. Increíblemente, porque al final, en la previa siempre se habla de los números, se habla de la cantidad de partidos, de los años que han pasado que la UNA puede ganarle. En esta pasada habíamos analizado bastante, en extenso, cómo ataca la U, cómo ataca Colo Colo, la pasada de los laterales, los goles en pelota parada, el comportamiento que se repetía en la presión sobre el volante central, que eso sí ocurrió desde el lado de Colo Colo, no así en el lado de la U, y no es que no ocurrió, o sea, ocurrió poquito, no ocurrió derechamente. Y eso es lo que me parece que hay que revisar, y como dijo Esteban Valencia, no nos dimos tres pases seguidos. Ahora, hay una, uno dice, se puede traspasar, yo esto he hablado con psicólogos, si se puede traspasar una mochila psicológica, que en el fondo no tiene que ver con tu desarrollo en ese club, pero claramente hay una carga cuando tú llegas a un club que no le ha ganado a otro durante mucho tiempo, cualquier equipo. Obviamente porque uno dice, no, es que yo vengo llegando este año, no, es que no hay sentido de pertenencia, no, es que este lleva dos años, ha jugado solo un clásico, no, este ha jugado diez. En el fondo igual eso es contagiable, igual cuando tú llegas ahí sabes que el hincha te va a exigir ganarle a Colo Colo. Entonces, sí, sí, claramente hay una presión extra, y me parece que ayer la U no estuvo en la cancha, la U decreció en su rendimiento colectivo e individual, Colo Colo lo hizo muy bien, o sea, hay un rival al frente que es Colo Colo y que está fuertísimo en toda la línea, se está con una confianza, pero en un nivel alto también, con rendimientos individuales muy buenos, que en definitiva terminaron anulando a lo que hizo la U, el trabajo por las bandas, sobre todo, ¿cuánto? A los doce minutos ya estaba ganando dos a cero, pero se dio, o sea, yo vi Colo Colo y se dio lo que Colo Colo ha hecho durante toda la temporada, con este 4-2-4, 4-4-2, depende del momento del juego, pero anuló la mitad de la cancha, te entregó espacio a los centrales, te presionó en esa zona, activó la presión en la mitad, no dejó construir ni a Sandoval, ni a Moya, ni a Espinosa, y a partir de ahí cuando recupera te liquida. O sea, lo dijimos, ojo, seguramente lo sabía también Valencia, pero el tema es que uno muchas veces sabe cómo juega el rival, pero después a la hora de la ejecución hay otros factores que son emocionales, que son de frustración, que son de enojo, que son como una expulsión de Sandoval, que evidentemente es una irresponsabilidad también, que van influyendo en el resultado de un partido, pero bueno, en definitiva para mí es un resultado súper justo, Colo Colo apabulló a la U, incluso pudo a lo mejor aumentar esa diferencia que al final termina siendo 3-1. Sí, en eso lo termina diciendo Gustavo Quintero, aprovecho de saludar, no había saludado, unos días a todos, lo termina diciendo Gustavo Quintero, no equivocamos, si habían 4-5 goles no teníamos de qué extrañarnos, esto pudo pasar en el partido de ayer, hizo un análisis muy claro de lo que pasó con Universidad de Chile, Cristian Bazaure, y yo finalmente me voy quedando con este tema emocional, hay expresiones en el rostro de los jugadores de Universidad de Chile desde el inicio del partido que son muy decidores, que es de no estar en el terreno de juego, que es no estar en la cancha, y no podríamos individualizar, sino que termina siendo algo colectivo, le termina pasando a todos y a sus máximos referentes, desde áreas que termina convirtiendo en autogol, que pasó todo esto en la semana, de que no iba a jugar, de que terminó jugando, el mediocampo inconexo totalmente, Moya, Sandoval, Gonzalo Espinosa, nunca pudieron entrar en juego y hacerle frente al mediocampo de Colo Colo, lo de Larry Bay, no estuvo, no estuvo un jugador que claro, tiene que ser alimentado, absolutamente, pero él tiene una impronta propia que se la vemos siempre, que marca una diferencia y que se las arregla con lo poco que reciben cada uno de los partidos, y no estuvo, mira lo que voy a decir, yo he dicho que es el jugador más determinante del campeonato, y creo que al no estar en los dos clásicos que jugó en el año, pasa a perder esa chapa también, estos partidos son los partidos que uno quiere ver a ese tipo de jugadores y no están, y por su parte Colo Colo dio lo que uno esperaba, lo que uno esperaba de este Colo Colo, creo que prácticamente puntos bajos no tiene, los dos centrales en lo suyo, ganando los duelos individuales, saliendo muchas veces, siendo la primera opción de pase, Colo Colo creo que eso es muy importante, el torto paso determinante pasó bastante, hace que expulsen, no, no, es volado el que hace la expulsión, es el que termina cayendo del conflicto, pero fue muy participativo el torto paso. Perdón Edson, y que por suerte no se lesionó de gravedad, porque el movimiento que le hace esa pierna derecha cuando lo toca Sandoval, de verdad es una patada irresponsable, pero desde todo punto de vista. Yo no lo había visto, no lo había visto, sí. Muy extraño, tuvo que ser ayudado por el VAR. De ahí Gabriel Suazo, el tercer gol nace de sus pies en una jugada con... Ahí yo creo que se ve la diferencia, porque un jugador que muchas veces es cuestionado, se atreve a hacer cosas distintas, se saca a un jugador de Universidad de Chile, hace el centro de la cancha, después cambia el frente del juego, creo que el jugador de Colo Colo tiene un atrevimiento que no tiene el de Fuente y Gil determinante, o sea, ellos se apropian del medio campo, y es por donde pasa la diferencia del partido. Costa, muy buen partido, lo de Solari, me encantaría tener la medición del GPS y lo que corrió, porque la cantidad de pelotas que recuperó, muchas veces la posición del lateral derecho, o sea, terminó muerto, salió Camilla, pero por lo que recorrió fue tremendo, volado anotando un gol, Morales poco fino, Morales pudo haber aumentado el marcador, curiosamente todas las que le quedaron, le quedaron por el perfil derecho, ninguna por el izquierdo, donde entra siempre más cómodo, pero más allá de eso, claro, pudo aumentar el marcador, pero en el recorrido termina siendo interesante, y cuando gana Colo Colo, los cuestionamientos son menores, Rodri. Totalmente, sí, pero no fue jornada de goleadores, porque tampoco fue alimentado la RIDE, y se esperaba mucho lo que pudiera ser, como el referente del ataque de la U, bueno, ya describiste tú lo de Morales, vamos a tener un desarrollo completo del Superclásico, pero esta primera parte, la quiero ir cerrando ya, con un podio, y voy a partir yo, el podio del Superclásico, donde solo hay Colo Colino, cariño, no sé si hay alguno de la U que se pueda destacar, más allá de, por ejemplo, lo bien que pudo entrar Cañete, ¿cierto? Como factor, y sería, tal vez, mucho, como mucho, pero para mí, el podio está, con una medalla de oro, para Solari, la de plata, para Costa, y la de bronce, para Fuentes, para mí, los tres mejores partidos de ayer, ¿cuál es tu podio, Baza? Sí, a mí me, estoy contigo, pero, pero, ¿sabes qué? A pesar de que, podemos agregar una medalla, una de cobre, la cuarta. ¿Hay una de cobre? Bueno, eso te iba a decir, porque quería cambiar a, en la de bronce, estaba entre Fuentes y Falcón, iba a elegir, a elogiar a Falcón, me gustó mucho su partido, me gustó mucho, creo que llegó bien a los cruces, que se vio enfocado en el fútbol, en el juego, me refiero, sin tanta boquilla, creo que ha sido una evolución en su juego, yo insisto, a mí cuando me preguntaban, yo decía, no es de las características que a mí, personalmente, me gustan como central, por la técnica, porque se enfrancaba mucho en esto, era mucho poder meter, pero la salida no era limpia, sí. No, que en los primeros minutos, cinco minutos, dos, tiene un encontrón con Pablo Arangui, y el que reacciona es Arangui, y él mantiene la calma, eso creo muy determinante. Totalmente, después de una jugada, donde también los primeros minutos, que tenía la ventaja a la Ribé, y se pegó un sprint, una velocidad que le ganó el cruce, fue impresionante, hizo ver lento a la Ribé, que no es su gran característica, la velocidad en tramos largos, pero la verdad, le sacó un par de metros, y venía desde atrás, y a mí me, creo que hay que destacar eso, por lo menos a mí, yo insisto, por características, no es de mis favoritos, pero creo que ayer hizo un muy buen partido, y sobre todo veo una evolución en él, en su forma de manejarse dentro de la cancha, sin pelear tanto, me he enfocado en el juego, y eso le ha beneficiado a él y a Colo Colo, y después comparto contigo, Costa y Solari, estoy de acuerdo, el rendimiento de Costa, hace rato, es determinante, esa es la palabra, es determinante, porque en cara, que se siente empoderado, bueno, por lo mismo ha estado en la selección, y seguramente va a estar en la fecha triple que viene, donde nos vamos a enfrentar también, no creo que sea titular, pero va a estar en esa selección, si es que esta lesión no es importante, y ojo, que ayer uno decía 4-2-4, 4-4-2, pero para mí ese fue un punto clave, Solari a la izquierda, volado a la derecha, y Costa deambulando ahí a la espalda de Moya, creo que fue una jugada bien inteligente de Quinteros, que a partir de ahí también empezó a ganar el clásico, así que no, yo comparto, esos son mis tres del clásico de ayer. Yo igual comparto, pero creo que hay que meter a Gustavo Quintero en el podio. Hay que meterlo, es sumamente inteligente a la hora de ganar el partido, en estos movimientos que dice Pasauro, uno decía, no, Solari a la derecha, van a ir a cargar a Morales, y no, va por la izquierda, Costa centralizado, gana el medio campo, creo que tácticamente fue muy inteligente Colo Colo, pero en la cancha de los actores también, o sea, Pablo Solari sin duda fue el mejor de la cancha, le sigue muy de cerca a Gabriel Costa, y me quedo con César Fuentes también, que en el medio campo fue fundamental. Me parece que estamos todos bien de acuerdo. Sí, pero no, porque es interesante lo que marcas también, y lo vamos a debatir en un rato más, porque yo creo que acá importa mucho el entrenador, y los galones que tiene, porque es cierto, a veces llegan técnicos de mucho prestigio, como Poyetti, y no logran representar su fútbol, y tienen que irse por la puerta chica, pero Gustavo Quintero ha crecido un montón, cómo se nota su experiencia, la ductibilidad táctica, la capacidad de leer el partido, la capacidad también de darse cuenta de realidades de juego, y hacer los cambios en su desarrollo, y por sobre todas las cosas, yo creo que hay acá una templanza, una sapiencia que es tranquila, que es reposada, se notan los años... Eso también lo cambió. Eso también lo cambió. ¿Recuerdan lo que reclamaba? Lo mismo de Falcón, el año pasado era otro. Claro, ahora no, ahora no, y se nota que el tipo, tú, ha estado dos veces en selección, ha dirigido en México, ha sido campeón con Católica, se nota su pasado también, dirigiendo, aunque le fue mal, en el fútbol argentino, todas esas cosas te van puliendo, te van sacando cosas, entonces, por más que, y yo digo esto, ojalá que no le golpee muy duro a Valencia en su carrera, yo creo que él es un técnico que tiene mucha capacidad de mejora, mucha proyección, pero se nota mucho que hoy día el peso específico de uno y de otro es demasiado distinto, y ayer también se pudo evidenciar en la cancha. Vamos a retomar el lunes superclásico, pero me gustaría preguntarte qué partidos te tocaron, para que vamos repasando la fecha también.